buenos días pues nada hoy nos vamos a kioto entonces este es nuestro desayuno todavía nos sacan para irnos ahora está un poco potente de buena mañana el pollo es de rebozo ahora tenemos que ir con las moneditas así que así que no va a ser muy cómodo hasta que lleguemos allí pero cuando lleguemos allí seguimos grabando pues ya hemos llegado nuestro hotel hotel resoll muy 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 guachi pues con tres maletas total viajamos con desde osaka y luego hemos cambiado así al shinkansen y luego al metro de kioto y estamos ahora en el lobby tomando el cafecito es gratis vamos a salir ahora enseguida a la calle a ver si comemos y ya empezamos a ver cosas porque la habitación no está hasta las 3 y son las 10 y media 11 volveremos a ver a ver si consigo un luigi para mi sobrino no 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 yo sí yo sí no 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 ahora estamos editando las fotos No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Al final, estamos aquí en Yakiniku, que es un magas huang, como puede que hay. Hay varios peces, hay algunos que tienen huangyu y esto. Hemos combinado un poco para probar varias cosas. Y me encanta todo esto de que se pide aquí. Bueno, la comida ya ha llegado. Viene con un set con sopa, miso, arroz, la carne que has elegido, kimchi. Y este viene con huevo para mojar con agua. Este es lo de huangyu. Y aquí hay diferentes cortes que la verdad ahora mismo en España no sé cómo se llaman. Aquí me gusta porque está todo cortado finito. Así más fácil lo que es. Poniendo el huangyu. No estábamos esperando al final. ¿O no es el final? Sí. Aún está cuenta abierta. Estamos de vuelta en el hotel. Aunque habíamos dicho que igual íbamos al Palacio Imperial. Sí. Pero ya era de noche. Teníamos que andar 20 minutos de ida y 20 de vuelta. Hemos cogido algo para picar así como un postre. Y ya vamos a terminar por hoy. Pues nada, hemos cogido este soufflé pudi. Que en la parte de arriba es así como un soufflé. Y en la parte de abajo como un flan. La verdad que estoy aficionada a los flanes de aquí. Están muy muy buenos. Y hemos cogido macha tiramisú. También va así como por capas. Y tiene muy buena pinta. Y aparte hemos cogido esto. Que es sake. Hemos cogido sake porque lo queríamos probar. Tiene unos para guitar. Y más de gracia porque sí, es como un tetabrit. Esto es de batido de chocolate. Pero es alcohol. El tiramisú. Tiene buena pinta. Tiene buena pinta. Qué bonito, ¿no? Es muy original. Está muy bueno. ¿Qué? A ver. Ay, me da miedo. Es como soju. Rice wine y vino de arroz. Bueno, sí, lo había probado en un restaurante. Ahora sí, con eso nos despedimos. Vamos a acabar de terminarnos el postre y el chupito. Nos vemos mañana. Buenos días. Buenos días. Con cara de sueño. Son las 7 y 20 de la mañana. Pero hoy hemos madrugado porque vamos a ir a un sitio muy interesante. Muy famoso, icónico. Ahora vamos a ir a desayunar primero y luego vamos para allá. Nos estamos oficinando con el meloculto. Y aquí también con verdura, sin sal de huevo y huevo. Ya hemos llegado al bosque de bambú. No sé cómo hemos acabado en esta tienda. porque nos han obligado a entrar donde nos muestras gratis. Y parece que vamos a comprar cosas. El dios de la cuna. La cocina. El dios de la cuna. Pensando que pedir No sabíamos poder así Pero pues oye La experiencia Teníamos mucha hambre Y hemos empezado ya Como podéis ver El turismo de aquí Nos pagaron la entrada 400 yen Para ver la vista icónica Está en este lado ¡Qué alto! ¡Ay, que me mareo! Aquí estamos andando Con las piernas cansadísimas Mucha gente Muchos escalones Sí, así que Mucha mosca Porque me ha venido una mosca a la cara Aquí estamos en Uchiran Por fin Tenemos que pedir en la máquina Así que vamos a ir leyendo Pues nada, ya estamos haciendo cola Después de haber pedido en la máquina Y salen tickets de lo que vas pidiendo Pues por ejemplo el ramen Y extra un huevo Y luego tienes que marcar Y luego tienes que marcar Pues como quieres el caldo Más fuerte, menos fuerte La riqueza del caldo Si lo quieres con ajo Etcétera Aquí van poniendo los asientos Que están disponibles Entonces pues van llamando a la gente Según si eres uno o dos O si vas en grupo Etcétera Bueno, pues ya estamos esperando Aquí los dos Cada uno en su En su asiento individual Han tapado con una cortina Mientras que no nos atiende Esto está guay porque Si no sabes cómo Comunicarte con ellos No estás Mientras te quejas Como de pues Hace mucho miedo No sé Si quieres pedir luego Cosas extras Si te has que la cobran Puedes marcarlo aquí Y te la cobran ¡Ah! 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 ¿Qué tal? ¿Te está gustando? ¡Sueño cumplido! ¡Qué poco glamour este shot! Bueno, bueno Esta persona está disfrutando Se ha pedido Una tirada nueva de noodles Por si era poco O sea, con el segundo platas Sí, ahí estaba Y este postrecito Que lo probaremos Ahora luego El postre va como Con una salcita De té verde Para echárselo por encima ¡Sacé! ¡Wow! El haul de Combinis Combrita Unas galletitas Unas galletitas de Pokémon Que van con Un regalo De una pegatina O algo Y unas de Yu-Gi-Oh Que también van con Pegatinas O algo Y también, claro El alcohol de la noche Es Unas chollas ¿Es como vino? ¿Ponía? Sí, algo de eso Madre ¿Fuerte? Pues como Ácido Y luego pues Ah, bueno Está bueno Sí Ah, bueno Yu-Gi-Oh Pokémon Bueno, pues me ha tocado Uy No me acuerdo Cómo se llama Este Pokémon Es que de esta generación No conozco tanto La verdad Yo Pues no sé Quién es ese ¿Quién es ese? No lo sé No se enfoca Hay chocolate Nos vemos mañana A ver a dónde vamos Buenos días Nos vamos ¿Cómo fue la experiencia? A ver Es muy bonito Pero Como podéis ver Hay muchísima gente Entonces la verdad Que un poco agobiados Es normal que haya gente Es un sitio muy famoso Pero Un poco estresante Así que bueno Venir más pronto De las 8 Porque hemos venido A las 8 Y aún así Ya había mucha gente Y eso ¡Hola! ¡Aquí estamos! Hemos hecho una paradita En el camino Estamos en otro castillo Se llama el castillo De... ¿Cómo era? Momori Y... Ahí lo pongo después Escrito Hemos venido Porque estaba cerca De toda la zona En la que estábamos Lo tenía apuntado Lo tenía apuntado Porque me parecía bonito En fotos Y estamos aquí Prácticamente solos O sea No hay nadie Y es súper chulo La verdad que Da pena que no venga Mucha gente a verlo Porque está muy bonito Si venís hasta Fushimi y Nari Podéis desviaros aquí Son cuatro paradas más Y está muy bien Como decíamos No hay nadie Bueno pues Recomendación de Google Maps Hemos venido Aquí Al restaurante Que es bastante Que es bastante Baratito Queríamos probar Un montón Es como los boles Esto Ternera Y va con un huevo Así Como Esto es así Medio Cocinado Con salsa de inicio Y luego se podía pedir gratis Alguna cosa Uno por persona Entonces hemos pedido Kimchi Y una chala de patata Y luego pues nada Pero puedes condimentar Con lo que quieras Y eso Y nos han dejado Una cajita Que va con matcha Las instrucciones De cómo prepararlo Tradicionalmente Y todos los Pues eso Es utensilios Incluso Esto que es como El batidor Del té Para que se deshagan Los polvos Lo primero Hervir agua Ahí está El camarero Que va con el set De pijama Que te dan en el hotel Bueno yo también Así Vamos guays Cuando te ofrecen Té matcha Por favor Ponte el bol En la palma De tu mano izquierda Y pon tu mano derecha En el bol O sea Como así ¿Cómo vamos a ver? Ay que quema mucho Eso no puede ser Sí Lo está haciendo esa mujer Ay Dios Tienes que rotarlo Dos veces Con tu mano derecha En el sentido De las agujas Del reloj No queremos ofender A nadie Si lo hacemos mal Pero Es que quema mucho Bébete el matcha En tres partes La última parte Hace un ruido De No sé cómo se dice eso Súper fuerte Es muy amargo ¿No? Cuando te lo vayas a acabar Al final tienes que hacerle Una reverencia al bol Esperamos que os haya gustado Nuestra ceremonia Del té aquí Gracias por vernos Nada Hemos venido a un centro comercial Y abajo del todo Tiene todo Puestecitos de comida Que lo están preparando así En el momento Hello Kitty temático De Kioto Postales Súper chulo ¿Qué? 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 C'estás y return very very soft touch very nice good this is go on top inside very soft color 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 high don't move stop please and then cutting a from a night short touch Chichi chichi samurai, corner and no push, slider, slider, slider and guitar and sweet. Very good. With my smile, cutting style, regular style. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. This is flying. Wow. 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 Oh my god. Oh my god. I think. Oh my god. que chula la bola la bola ya es doraemon entonces esto no lo puedo tirar hago la fresa sí y que la bola se monta entonces así de grande qué guay qué curioso y por cierto esa coleta así de kimono de tela de kimono aquí está aquí está estamos de vuelta en el hotel y al final hemos acabado comprando ya varios snacks y cosas que nos queremos llevar a españa cabrón de sabor curry y tiene buena pinta la verdad que siempre tenemos hambre y si es con patatas parece que sí como y hidratado pues aquí nos despedimos última noche en kioto y mañana a una ciudad nueva donde será eso será el siguiente blog suscribíos darle like seguirnos en instagram lo pondremos por aquí supongo esperamos que os haya gustado decirnos vuestra parte favorita estamos aquí para escucharos gracias por vernos